Mira, yo hablo en nombre de todas mis compañeras exdirectoras, maestras de esta escuela. Esta escuela siempre marcó en nuestros corazones una huella, siempre dejó una huella. Y éramos muy jóvenes cuando vinimos y la amamos, la aprendimos a querer y así seguimos. Y entonces para nosotros hoy es un orgullo encontrarnos acá con gente conocida, con alumnos conocidos que nos sonríen. La verdad que estamos todas muy contentas, muy felices y ojalá que la educación que se transmita acá se lleve a su familia, se llegue a la comunidad y seamos todos unos, que seamos diálogo, comprensión. Gracias por todo, todas los queremos muchísimo. Mucha suerte escuela número 7 y felices 100 años. Feliz cumpleaños escuela número 7, Paula Albarracín de Sarmiento. Se pusieron a pensar el hermoso nombre que tiene esta escuela, el promotor más grande de la educación que estuvo este país. Y bueno, saludarlos, desearles feliz cumpleaños, todos los que hemos pasado por acá, los mejores recuerdos, una comunidad hermosa, docentes muy comprometidos siempre. Así que, bueno, recuerdos lindos realmente de todos los chicos, de los maestros. Y por último decirles que la educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Y eso no es poco si se ponen a pensar. Tomen, a los chicos les digo, a la educación tómenla como un derecho, no la tomen como una obligación. Tómenla como un derecho y aprovechenla. Porque realmente, como dijo la Intendenta, nos va a servir para ser libres y para que nuestro país se desarrolle como se lo merece. Y como lo merecemos todos los argentinos. Muchas felicidades, Escuela 7.